problemas espero lo mismo de tu parte te prometo que sólo sería hoy tienes que eliminar todo le dije yo y dijo que me atrevo a decirte algo claro no borraré todo y mi pregunta le dije ya sé que el alcohol saca las palabras como te pareces es sincera yo le dije con todo respeto pues eres atractivo y todo pero yo respeto a los hombres casados dijo no y te entiendo estamos a millones de kilómetros nueva persona millones no dijo sólo es hablar sólo es hablar si estuviéramos solteros así le dices a todos elegidos pregunta a ver si hablo de dijeros los hombres todos son iguales algunos son intensos otro más tranquilo de la diferencia a otros el alcohol saca las palabras elegido dijo mala mía pero tenía que decirte lo espero no te ha ofendido si tú no me has dicho nada le dije yo malo no pero si ese día estuviéramos solteros y me dejabas claro te quito el vestido me dijo él pero una pregunta personal me dijo el diablo le dije yo dijo si lo puedes contestar le dije que a ver tenía fanti yo me reí le dije yo sí le dije oye tú ven acá y ana dónde está bueno se pone para un lado me dijo él perdón siguiente y dijo él dormida y el miedo que le tiene a la greña le dijo y dijo cómo después ya es hora de dormir para ti también le dijo cómo así yo me voy a fumar una juca te vas a dormir y le dije deja de andar mandando mensajes porque va a haber otras personas que te van a meter en problemas te lo juro eres la única yo le dije sí 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 mira acompáñame esta juca acompáñame esta juca me dijo él y te dejo tranquila y dijo y podemos hacer un juego para que no estará aburrido me mandó una foto de la juca esa es la foto que sale ahí ahora déjame verte a ti y yo le dije esa es la juca porque era la juca te vas a hacer daño tanto humo dijo el juego es tres preguntas la que quieras no importa lo que sea personal y yo tres si me acepto no me hace daño dijo él soy un caballo chupando te fuiste porque yo ya no le seguí contestando ahí entonces me volvió a mandar él te fuiste entonces yo le dije no aquí sigo y la foto dijo me pediste una y lo hice ahora te toca a ti le dije pero esa era de la juca aunque sea de regalo de cumples es que te quiero ver a ti me dijo él y tú que me vas a dar de regalo de cumples le dije yo dijo si se puede claro lo que pidas pero la foto pero que foto le dije yo ni tengo fotos a ver vamos a ver si es cierto me gustan los retos dijo y ya no sé que yo dije que es un cumplido le dije no nada que ver es un decir ajá y la foto tengo que esperar mi regalo de cumple entonces le dije yo le volví a decir cuál foto la tuya una de ahora normal no soy exigente si no se puede ver a la próxima ley de ahora sí yo te mandé una y así estamos iguales mejor trato yo le dije esa le mandé una foto normal a esa de ahora le dijo diablo eres mala ok diablo eres mala yo pensé que te caía bien esa ya la pusiste a todo el mundo porque esa es una foto que tenía posteada una de cómo estás le dije no esa no y dijo y yo hago lo mismo si quieres comienzo o le tienes miedo a la reina le dije yo sí y dijo entonces no en otra ocasión tú eres la jefa cuando esté soltero le dije yo y dijo siempre me amarran no no seas así una normal jajaja le dije yo y ponla que se borre le dije que es normal pues ya la puse le dije yo y dijo tu bella cara y si salen los senos es extra estás hablando con un hombre te prometo que borro todo nunca has visto que yo he dicho algo o algo malo gente mira mi récord me dijo me equivoco le dije no pues no sé no lo vas a ver dice te prometo te lo prometo si quieres jugamos al juego y si gano me manda la foto que te parece a ver cual juego el juego es así son tres preguntas las que quieras me dijo él verdad me dijo y si contesta y si no contesta una vez sincera tú pierdes quien comienza y yo le dije tú quién es lo más loco sexual que has hecho yo le dije amarrar al tipo como así dale explica si para que no se muevan yo hago todo o sea que sacas leche me reí se rió él me pide leche le dije yo como la canción y en la boca se la doy como dijo si te sabes la canción le dije yo dijo tú sabes que nadie me ha hecho venir con la boca interesante mejora te toca y le dije yo que le enseñaran dijo no yo no tú y yo le dije yo sí lo he hecho ok le digo que es lo más loco que haces yo a la hora del sexo voy por ti una mamadita aunque no me vengo soy muy sensible boring le dije yo sea aburrido y que se me para fuerte otra sexo anal le dije yo que es eso dijo me gusta por ahí aunque a Ana no le guste yo me reí dijo a ti te gusta nada le dije que para mí tiene que ver el hombre tiene que ver mucho el hombre le dije en eso digamos que si yo quiero volver loca a mi hombre pues voy a ir más allá de los límites dijo un trío y pues a mí no hay ninguno que no haya quedado loco le dije dijo nunca he hecho eso yo tampoco porque me consigo puro manceloso y mente cerrada le dijo bueno cuando estemos viejos me la debes si aguanto me toco una pastilla ok voy yo es una pregunta aburrida pero necesaria me dijo la mía es hacerla con los manos le dije porque a los dos hay fantasía yo le dije que la mierda hacerlo con los manos pero que no sean precoces y él me dijo bueno eso tengo de bueno solo en cuatro me vengo podemos hacer todas las cosas y solo así le dije ajá eso es mentira del diablo te lo juro si lo hacemos varias veces porque tú sabes que lo primero cuando que lo primero uno está súper emocionado no tengo límites por lo menos más de tres horas te toca o no sé si te aburriste cuál es el tiempo máximo que ha durado le dije yo y él me dijo dos horas con un galón de agua embuste le dijo como te dije después de tres veces hagamos la prueba dijo él y ya me dijo no está tuyo me reí dijo no tengo que hablarte mentira la primera vez sí pero después hasta que no te pongas en cuatro no me vengo y dando duro y yo me reí y le volví a decir embuste te dije podemos hacer una apuesta a ver qué apuesta le dio dijo si después de tres veces me vengo en menos de una hora hago lo que quieras o pago lo que quieras pero si pierdes viene el trío qué rico yo me reí dijo si fuera tan fácil así créeme esa la gana me dijo él le dije ahí la creta dijo sin ganar normal más de una hora y gano bueno mi pregunta cuál es la parte que más te gusta que te toquen sin ganar yo le dije creo que las nalgas como que te dejo que te acaricen yo le dije lo que quieran dijo ay dios mío hasta tirar leche un baño de leche oye te puedo hacer otra pregunta yo le dije sí si te toca de abajo ahora mismo estamos ahí yo le dije no me mojo con hablar dijo pero lo tocaste a ver o sea si vistes yo me reí dijo está mojado te puedo llamar rapidito yo le dije ok me llamó no la contesté y yo le dije no mejor no te van a escuchar me volvió a llamar vídeo llamada no esté en el estudio mira le dije te van a escuchar voy a llamar no la volvió a contestar dijo cógelo para que mire si tengo audífonos leje tan escuchar y van a decir que con quién hablas te lo juro mira dónde estoy mira dónde estoy sin hablar me llamó y la llamada luego me volvió a llamar dijo tatu estas diablos no me deje así porque yo dejé de contestar y yo dejé de contestar también porque me enseñó algo que no tenía que enseñarme en una de sabido llamada ok vamos a dormir le dije yo rápido dijo luego le dije yo voy por allá y dijo pero la palabra de una mujer es lo que vale mejor y lo prometiste me volvió a llamar no lo volvió a coger el teléfono del siguiente diache me dijo ni modo le dije yo voy a ir a dormir me dijo porfa le dijo otro día hablamos por lo menos cógelo me dijo no seas mala me volví a llamar no lo volvió a coger y ahí terminó la conversación ok después de ese día yo nunca más en mi vida le volví a mensaje a Ana ni a decir nada a Ana ni nada ok otro mensaje que me mandó fue un día que yo puse eso me mandó ay dios mío me reí pero te aprestas tanto que los dejas y le dije más que eso los dejo peores y dijo no está tú tú no estás fácil ya veo por qué te cogen miedo así tiene que ser le dije yo así tiene que ser luego no voy a mensaje había otro mensaje ahí que decía hey pero ya no está mejor tanto que lo que yo le dije hola qué tal ok después de ese hola qué tal él me mandó que me invita a la encueta sólo borró el mensaje no sé por qué lo borró no tenía nada malo y me dijo te estaba buscando porque te quería invitar a lengüetazo pero no me parecía tu perfil yo le dije que había cerrado mi perfil y al final me invitar a lengüetazo lo dejé en visto nunca más le volví a mensajear nunca más me volví a mensajear y ahí se acabó ahora este es el vídeo de las conversaciones con Ana verdad ahí el último fue donde yo le dije las uñas que fue un 19 de enero el mensaje de cordero fue un 21 de enero de ahí no pasó nada nunca nos vimos como toda la gente piensa que nos vimos que hicimos algo nunca hicimos nada nunca nos vimos no volvimos a hablar porque porque sé que lo admito si la calle la calle al contestar no tenía que haberlo hecho sabía que estaba casado no voy a venir yo y voy a poner a decir que no que soy santa no soy santa me pueden atacar como quiera pero tienen que ver que si yo hubiera querido todo hubiera pasado pero no yo sé lo que yo hago sé que estuvieron malos mensajes no me voy a venir aquí a justificar ni a ponerme a llorar tampoco porque tengo que aguantar el hate de la gente y las críticas de la gente si me dicen puta y todo está bien porque estuvo mal lo que dice y él también tiene que aceptar su culpa que estuvo mal lo que él hizo y estuvo muy mal más mal aún que me había invitado a lengüetazo sabiendo que él me mensajeaba porque llevan a personas otras personas que estuvieron hace una semana estuvieron otras personas ahí que esas personas que esas personas que pues también han tenido mensajes con él y se atrevieron a ir entonces esas para mí si son sinvergüenzadas más sinvergüenzada a mí hubiera sido que hubiera ido después de saber que porque había tenido esos mensajes con él tampoco fue un plan de jay no fue un plan de jay si de esto ni nada sino que lo jodían mucho salió a la conversación ese tema porque yo estaba molesta porque siempre estaban diciendo cosas de mi lengüetazo de que se andaba con ese que se andaba con el otro y yo saqué el tema de que jorge no debería estar hablando salió eso a la conversación la pues el punto de jay si nunca fue hacerle daño solo fue como que no lo siguiera molestando tuvieron que venir otras personas y dar el nombre mío que habían los chats y todo lo hicieron y al final tuvo que salir el chat iba a quemarlo a él porque pues no era mi intención quemarlo no iba a dar la conversación al final ellos van a regresar y quien queda de mal nosotros pensé en mandarle la conversación a Ana cuando pasó si lo pensé pero no lo hice porque yo he tenido experiencias de que nosotros las mujeres somos tan estúpidas que yo sé si lo hubiera mensajeado yo tal vez yo hubiera dicho no que ella lo sedució y que no sé qué y que no sé qué porque así somos las mujeres entonces yo dije no no voy a quedar mal yo mejor me lo guardo y así salió ni modo ya salió eso nos queda como de escarmiento a todos no solo a ellos a todos para no andar jodiendo respetar a las personas con las que estamos a mí también para no dar contestando mensajes a ellos para que no hablen más de la gente porque han jodido a bastante gente y ellos no se ponen a pensar en que si la gente está llorando que si los deprimieron con lo que dijeron como han puesto por los suelos a bastantes personas como Coraima la destruyeron bastante porque pues él tenía una relación casi Licona tenía una relación casi destruyeron la relación de Licona pero todos siguieron adelante ¿me entiendes? y pues tiempo también de que aquí muera el tema yo solo quería como aclarar punto por punto de lo que hice y lo que no hice no me estoy justificando estuvo mal de mi parte pero fue lo único no hubo contacto entre nosotros dos él sí me llamó y me dijo que no pusiera las conversaciones no sé ¿con qué fin? no sé porque él pudo haberse agarrado los huevos y decirle a su mujer ¿sabe qué? fue así, 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 así y eso no se hubiera salido de control pero él nos negó nos decía a nosotros que no que no dijéramos nada yo dije ok, no voy a decir nada me gané el hate de la gente al hacerle en vivo no dije nada dije no, no lo voy a decir, no lo voy a decir asumí mi responsabilidad como mujer y porque tenía la culpa pero él no asumió su responsabilidad él no ha salido a decir nada más que enseñar los chats porque pues ya se ve entre el espalda y la pared y como que quieren dejarlo a uno nomás con la culpa y no solo mía es la culpa, es de nosotros dos le están echando la culpa a JC JC yo creo que es el que menos tiene culpa en esto porque él no iba a sacar esa conversación como les digo, salió de mi boca de nadie más no es que él se acercó a mí que él me puso a hablar con Cordero no pasó así porque el primer mensaje fue de Cordero yo en ese entonces ni hablaba con JC ni nada entonces no fue plan de él ni de nadie solo esto se salió y ya él tomó de más, mandó los mensajes culpa de él también porque tenía que respetar a su mujer mía porque yo tenía que no haber contestado contesté contesté mensajes que no tenía que contestar tal vez pero también lo habíamos hecho en live lo mismo de preguntar las posiciones y todo no me pareció tan mal los mensajes porque ya lo habíamos hecho en live todos preguntarnos que nos gustaba que no pendejadas de live ya lo habíamos hecho lo hice en mensajes no me pareció mal a toda la gente le va a parecer mal pero pues ya pasó que quieren que hagamos ya no le puedo hacer nada solo es asumir mi responsabilidad y que él asuma la de él y que ya esto se acabe aquí porque están nomás denigándome a mí a él diciéndole cosas ya déjenlos si es una pareja ellos arreglan muy bien por ellos pero por mí aquí queda esto yo solo quería aclarar cómo pasaron las cosas y ya de mí pues es lo único que tenía que decir y pues así que queden y para las personas como ahorita estaba viendo lengüetazo también que estaban diciendo esto y lo otro yo creo que es malo opinar lo que no saben lo que no saben y decirme putilla porque no creo que la persona que me está haciendo putilla y tenga un antecedente muy limpio no creo yo creo que te mordiste la lengua al decir eso de mí fija creo que has hecho cosas peores no es de mi incumbencia entiendes Frank se puso a hablar de mí al igual no sabía cómo pasaron las cosas entonces yo creo que es mejor como que se callen y no opinen del tema porque creo que si nadie hubiera estado opinando y diciendo así diciendo esto y diciendo lo otro y haciendo live y otro esto no se hubiera salido tanto de control todo se hubiera parado ahí pero todos quieren venir a hacer live a decir esto a opinar lo que no tienen que opinar porque nadie los ha puesto a opinar nadie los ha puesto a defender a nadie entonces yo creo que ya de todo para ahí no aro opiniones bueno si me quieren seguir insultando está bien yo no les voy a decir que no lo hagan lo acepto tengo culpa en eso